Muy ocupada en las elecciones, pero pasó esa temporada y ya contamos de nuevo. Gracias. Diana, qué gusto tenerte aquí, Diana. Yo encantada y siempre agradecida de que estén ustedes aquí, de que me reciban en su casa siempre. Siempre. Bien contenta. Es un gusto tenerte. Gracias. Y además también muy contentos de que cada vez más gente de la esfera pública recurran a ti para... Afortunadamente. Para que les digas qué hacer. Afortunadamente, en las campañas estuvimos ahí viendo y, bueno, en las elecciones ya vimos también qué tanto funciona o no la imagen, en qué tanto se entiende la imagen también. Yo decía... ¿Ya cuenta esto en las campañas antes que ya empiece a hacer una diferencia el manejo de la imagen? Sí, por supuesto. Pero también sabes que, Arnoldo, esta parte de... Yo decía en un tuit, por ejemplo, que la imagen, hablar de la imagen del candidato, no se trata de... Me decían, es que se ve muy feo. Eso no es hablar de su imagen, ¿no? A que se ve feo el candidato. A que se vea feo, que sea guapo, que se vea bonito. No. El tema es no transmite o sí transmite. Exacto. Es transmite, que transmite. Exactamente. Entonces, ahorita ya, por ejemplo, ya no los vamos a ver en camisa, ya en camisa blanca, que estuvo de supermoda en las campañas. Sí, muy formada. Ahorita ya están usando sacos, ya están usando corbatas, ya se va a ver realmente su estilo personal y ya los mensajes que van a enviar son totalmente diferentes a las campañas, en cuanto a ropa y todo eso. Pero ahí vas a hablar de otras cosas. Sí, fíjate que hoy... También de temas de política, pero desde otro ángulo. Preparé un tema, yo le decía a Arnoldo ahorita antes de entrar con ustedes a platicar, que hace mucho que no hablamos de protocolo y esas cosas, pero retomaré los temas, hoy de todas maneras la política es el tema. Entonces voy a hablar de la prensa del corazón, o la prensa rosa, y los políticos mexicanos. ¿Cómo ves? Muy bien. Actual el tema, ¿no? Que algunos de nuestros políticos aparecen en la prensa rosa internacional también. Internacional también. ¿Y cómo surge todo esto? Fíjate que la prensa rosa realmente, bueno, obviamente es un subgénero del periodismo que surgió hace muchísimos años. Pero muy popular, con tirajes más altos que la prensa, digamos, seria. Fíjate que en España, por ejemplo, que es en donde surge en Europa realmente, porque la prensa rosa lo que era es hablar de los royales, incluso ahí entran deportistas, entran por supuesto la monarquía, evidentemente. Las celebridades. Las celebridades, los toreros, etc. Los políticos un poco tardíamente. Eso empieza tardío. Fíjate que yo te decía, empieza en una sección en el periódico ABC en 1920, empieza a hablarse como de esta vida íntima de las celebridades. Y fíjate, me brinca ahorita que quizás uno de las fronteras donde empieza este tema sea cuando el romance del rey inglés que abdica de los duques de Huelito con la norteamericana. La princesa Wallace. Bueno, la princesa Wallace, ¿verdad? Sí, exactamente, ahí empieza, pero realmente los más media, pues, los medios de comunicación no eran quizás así, pero sí empieza a ventilarse la vida íntima. Sí, pero tú no ves a la reina Victoria u otros antes. Exactamente. Era un cosa más serio. Incluso hay algunos textos en donde dicen que esto empieza desde los fariseos, esta manera de hablar de la vida íntima de personajes populares. Entonces, empieza así y en México hay un boom enorme hasta finales de los noventas, mediados finales de los noventas con la famosa revista TV Notas, la recuerdas perfecto. Y entonces empiezan a hablar, programas de televisión, bueno, Maxine Woodside, incluso creo que desde antes hablaba ella de la vida íntima de los personajes de la farándula, ¿sí? Porque pues acá obviamente no tenemos royal ni monarquía. Pero entonces... Algunos piensan que sí, pero... Algunos se creen. Pero entonces, ¿qué sucede cuando empiezan a aparecer ya los políticos con esta idea de... no sé si has escuchado el término de la pareja alfa? No. La pareja alfa es un poco en mercadotecnia política lo que hemos venido viendo cuando un político mexicano, un político, sí, cualquiera, que sea de cierto estatus, une su vida a una princesa o a una artista que pudiera ser. Entonces empieza, ¿cómo te recuerdas López Portillo con Sasha Montenegro? Entonces empieza... Grace Kelly con Reyniero de Mónaco. Ahí funcionó muy bien. Pero en México las historias han sido otras totalmente. Bueno, la de López Portillo con Sasha Montenegro terminó fatal, ¿no? Terminó fatal y vamos a ver en qué termina la de la... la pareja actual. Entonces yo preparé, por ejemplo, estas imágenes, Arnoldo, para darnos cuenta que realmente los políticos en México empiezan a aparecer porque ellos lo que quieren sí empiezan a posar ya y a pedir salir en este tipo de revistas que por supuesto es la revista Hola, versión mexicana y también en la versión de España y en la revista Quién, la revista... hay varias revistas que ya se han dedicado a esto. Entonces ellos lo hacen como una forma también de abrir su vida privada a manera, ¿no?, de sentirse más cercanos. Y ganar popularidad, hacerse simpáticos, mostrarse como gente que tienen cosas en común con la gente común. Con la gente común, ajá, como nosotros, ¿no? El tema aquí es que, bueno, yo decía, por ejemplo, Felipe Calderón fue uno de los primeros que empezó a aparecer en la prensa del corazón. Él empezó en... yo estaba analizando algunos datos y él decía que apareció en 2009. Él empezó ya a aparecer en la prensa como abrir la... como su familia. Aquí vemos que está posando, ¿sí? Hay muchas portadas en donde no se ve, si quieren pasamos a la siguiente. Los dos son políticos, Margarita también, que ahora va a estar muy en boga. Es muy en boga. Y ahí vemos, por ejemplo, otro tema. Mira, aquí también ya en la misma revista sale Felipe Calderón recibiendo en los pinos a ciertos personajes, entonces, pero no es la nota política. Están hablando, si quieren pasamos a la siguiente. César Nava, ¿lo recuerdas? Que se casó con un artista. El artista del PAN en el 94. Fue en el sexenio de Felipe Calderón. No, 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 fue con Felipe. Ok. Entonces, digamos en ese... De 2006 a 2012. 2006, claro. Entonces, él se casa con esta persona muy popular, una cantante muy popular, que también entonces ya él empieza a salir... Tan popular que no me acuerdo. Pati... ¿Cantaba canciones? Patilú. Patilú. ¿Cantaba canciones infantiles o para adolescentes? Sí, exactamente, para los jóvenes. La siguiente, bueno, Marcelo Ebrard... No le fue bien, así se armaba con eso. No, claro que no le fue bien. No duró mucho en el PAN. Eso es lo que yo quiero comentarte. Fíjate bien las personas que han salido y en parejas, ¿no? Marcelo Ebrard, que sale ahí con Mariana Prats, que recuerdas que era su primera pareja, exacto. La segunda ya. La segunda, sí es cierto. Porque ahora ella es la... o era... no lo sé, realmente no estoy... Esta mujer de Costa Rica, ¿no? Exactamente, muy guapa, por cierto. Entonces, él también empieza a abrir esa parte de estoy casado, soy una persona de la política que estoy casada con esta princesa, si me refieres a este término de la pareja alfa que en un momento funcionó. Y una pre-campaña presidencial. Y aparte como parte de una estrategia, exactamente. La siguiente, si mal no recuerdo, también puse por ahí alguna dejo en Camilo Mourinho. No sé si salga por ahí, exactamente. Él, en 2006, empezó a salir en la prensa del corazón. Porque, aparte por su físico... Como secretario de Gobernación. Exactamente. Llega un momento en el que los políticos, cuando tenían cierto físico agradable, pues guapo, si me permites el tema, pues entonces empezaron a utilizarlo así. Empezaron así a aparecer, ¿no? Y fíjate que era el plan de Felipe Calderón para enfrentar a Peña Nieto, que era el mismo estilo, pero por parte del pleno. Empezó como... Eran los tres, ¿recuerdas? Ebrard, en un cierto caso, cuidando mucho su imagen física, era Juan Camilo Mourinho y Enrique Peña Nieto, que eran como los bonitos, ¿no? Los guapos. Y entonces, aparecer en este tipo de prensa, no en la nota política, sino hablando mucho más de su vida privada, pues fue como parte de la estrategia. La siguiente, que estamos viendo, por supuesto, de Vicente Fox, que él lo empieza a utilizar también cuando ya abre incluso las puertas de su casa. ¿Te acuerdas? Ya incluso ya no era el presidente, él y las revistas del corazón seguían hablando de él. Ya no lo buscan tanto. Exacto, no, ya definitivamente pasan de moda y pues no, ya no resulta. El asunto es que aquí empieza a ya no gustarle tanto la opinión pública. Cuando aparecen las redes sociales, cuando aparecen las redes sociales, todo lo del asunto de las prensas del corazón cambia, y sobre todo en la política mexicana. ¿Esto hizo crisis ahora con... Con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Todavía hay varias imágenes, por ahí si quieren seguimos. Rivera. Seguimos con la siguiente, también hay varias de Vicente Fox, en donde la gente ya no, a la mayoría de la gente ya no le empezó a gustar, porque si tú te fijas, la diferencia entre las primeras portadas, que eran incluso sacadas de otros lados, estas son posadas. Y ya hay cierta ostentación, Photoshop, ya se ven más vestidos de gala, en las siguientes vamos a ver un maquillaje diferente, ropa de marca. Entonces ya la gente en México empieza realmente a chocar con esta idea que rompe con la idea de que es una estrategia que en nuestro país no está funcionando y en otros sí. Aquí ya no aparece la pareja casual, familiar, sino que es una pareja de moda, un par de celebridades. Un par de celebridades y etcétera. Si quieren pasamos a la siguiente. Galilea Montijo, por ejemplo, que ella está casada con un personaje de la política en Acapulco. Entonces ella también empieza a abrirlo, si quieren pasamos a la siguiente. Josefina Vázquez Mota, también ahí es en donde empezamos a ver esto posado, mucho Photoshop, la imagen de Josefina totalmente diferente, ropa con cierta calidad. Pasamos a la siguiente. Y otra vez, él todavía, él todavía está en, digamos, como usándolo como una estrategia, le pudiera funcionar, no lo sé. A ver, y esto en un país en crisis y después de Ayotzinap y de manifestaciones y de crisis económica, yo creo que empieza también a volverse inoportuno. Exactamente, inoportuno es donde la frivolidad aparente parece no estar en concordancia con lo que está sucediendo en nuestro país. Como que sea uso del recurso. Muchísimo, y aparte, ahí como lo dices, es un personaje soltero que aparte cuida muchísimo su imagen personal, hace mucho ejercicio y bueno, lo cuida muchísimo. La siguiente, si quieren las pasamos un poquito más rápido, bueno, Margarita Zavala, que también ahorita, parte de, ella no ha salido, por lo menos no encontré alguna, donde ella ha salido posada. Vamos a ver cómo maneja su imagen como precandidata ya declarada. La siguiente, que vemos entonces, es la más actual. Esto es lo más nuevo. Esto es lo más nuevo, en donde ya realmente. Pero ya la noticia no es, ya la noticia se maneja en sentido negativo. Los medios serios dicen, otra vez, 15 páginas en Ola, porque no se sabe que son pagadas. Son pagadas, además, imagínate los vestidos que estamos viendo, la pose que estamos viendo, aparece ya el presidente posando definitivamente como una celebridad. Entonces, la gente realmente no lo recibe ya con lo que debe de ser. Quizás si fuera un presidente muy popular. Probablemente. El tema resistiría. Exacto. Pero cuando no lo eres. Fíjate que yo incluso, si quieren, pasamos a la siguiente. Yo lo que pensaría ahorita es que si eres alguien muy popular, pasamos a la siguiente. Si eres alguien ya que tienes una imagen pública, cuidada en la política, la recomendación sería no aparezcas en las revistas del corazón. Ahorita, hoy día, realmente, vamos a seguir viendo. Viene también el presidente de Chiapas, también, por supuesto, que está utilizando el recurso. Bueno, aquí era cuando eran novios, ellos empezaban a salir. Además, pero se repite el modelito. El mismo modelo. Casarse con una cantante y actriz. Exacto. Si a Peñanito le funcionó, no me va a funcionar a mí también. Y yo creo que segundas partes nunca fueron buenas. Es lo que yo te digo. O sea, realmente, ahorita ya no va a funcionar. Esa no es posada, pero evidentemente es cuidada. Es cursísimo. Yo no había visto estas revistas. Mira, Checa, el más romántico beso de película. ¿Te fijas que, como dices, la incongruencia que no concuerda con la situación del país, con lo que realmente la opinión pública es de lo que estamos hablando en redes sociales, por ejemplo? Entonces, aquí no es TV Notas, pues, pero es Hola, es una revista que surge que realmente no tiene nada que ver con nuestra... Paseo de Enamorados por la mítica Times Square de Nueva York. Times Square es el típico lugar para turistas. Y hay lugares en Nueva York más sofisticados y más románticos que Times Square, que está lleno de japoneses tomando fotos. Claro, todo el mundo. Y la siguiente es en donde ya vamos a ver, por ejemplo, ellos ya, la política, el amor a la política. La política presidencial diseñada por especialistas que compran espacio en las revistas. Ya no es la revista buscando al político popular. Y el asunto, bien lo dices, diseñada por especialistas. Vamos a platicar con esos especialistas realmente en donde decirles, a ver, vamos a... Incluso la estrategia en donde yo vi esta boda, que es como lo más actual, ¿te acuerdas? Que ella se casa con un... La boda es mucho menos ostentosa de lo que se pudo haber esperado porque ya se empiezan a dar cuenta. Exactamente. De cumpleaños, o sea, sí que fue en realidad la verdadera boda. Y la ostentación por doquier. Pero han pasado cosas peores, fíjate. Han utilizado el recurso para hacer propaganda política fuera de la ley. Porque luego resulta que la revista Quién, en todos los paraderos de la Ciudad de México, coloca su imagen de su portada semanal o mensual, no sé. La Mercado Técnico. Y se lo cobran también al político. Y entonces es la revista Quién más el político. Pero aparte la gente ya la vio. Se utilizó Juan Carlos Muñoz, cuando andaba en la pre-campaña por la alcaldía, una entrevista que se llama Líderes o algo así. Le hizo una entrevista y en Espectaculares aparecía como si la revista hubiera comprado el Espectacular. Bueno, también el candidato de Zelaya, ¿te acuerdas? Que salió antes de casarse, una cosa así también salió en una revista. En la revista. Exactamente, en la universidad, en un suplemento. Exacto. Entonces, hay que preguntarse si realmente la prensa del corazón, como parte de la estrategia de una imagen pública, en México me parece que no va a funcionar ya. Ya no va a funcionar si la imagen realmente está cuidada. No aparezcas en este tipo de revistas. No abras tanto tu vida privada. Y haz todo lo posible porque tu imagen realmente salga, pero en la sección política. Y se hable de política, que es lo que el país está buscando y necesitando. Es la crisis de los políticos, su crisis de imagen, su crisis de credibilidad. Y ellos insisten en la frivolidad. Creo que se están equivocando. Se están equivocando. Hay políticos serios y esto no plantea una seriedad. David, cuando sale la nota de Enrique Peña Nieto en que sale en la revista y tanta ostentación, su familia, sus hijas, sus hijastras, todo lo que ha sucedido, ya no está funcionando. Quizá el presidente Peña ya está ahí, va a ser presidente tres años más, no sabemos qué resulta. En México es muy cruel con sus presidentes siempre. No hay muchos presidentes populares. Sobre todo cuando dejan de ser. Y todos sean uno de los pocos que todavía se andan paseando por el país sin tanto problema. Pero el tema es los que quieren ser presidentes. Los que están ahorita allá, porque ya sabemos, ya tenemos nombres de algunos, de los que quieren, ¿no? Muchos. Entonces, habrá que ver y que cuiden realmente esto. Por ahí esto de que, bueno, es que es lo que vende. Que se lo pregunten los estrategas realmente. Es que un mercadólogo, una estratega que descubre de veras una forma de hacer las cosas, luego es seguido por 20 que lo imitan. La fórmula. Y se convierte en una saturación. ¿Dónde está la saturación? Porque, por ejemplo, el asunto de la prensa rosa es que empieza a hablar de la vida privada, pero a opinar incluso. Y no están dando… Abres la puerta que también se metan. Abres una puerta. Abres una puerta. Pero además, los periodistas lo dicen. Es que yo no lo digo. Ellos están abriendo la puerta. Yo estoy informando, ¿no? Realmente. Cuando nosotros publicamos aquí las fotos del cumpleaños de Bárbara Botello, fue porque las tomamos de la revista Q de León. Exacto. Y ya lo hizo público, nosotros lo tomamos, ya es público. Y fue una de las cosas que le fueron más criticadas a lo que a León. La imagen pública ahí es en donde ves. Incluso es como leía que Hacienda, por ejemplo, busca las notas de sociales para… Hacer auditorías. Hacer algunas auditorías. Entonces, en imagen pública, nosotros los electores hay que fijarnos también en ese tipo de cosas. Pero realmente analizarlo desde un sentido más analítico. Pues sí, para que realmente la imagen esté cuidada y la estrategia de las revistas del corazón sean eso. Porque no tenemos royales en México. No tenemos ese tipo de celebridades. Y qué bueno. Qué bueno. Somos una república. Los políticos que se dediquen a eso. Y nosotros pedirles también eso y no consumamos también ese tipo de cosas. Muy bien. También ese es el llamado. Muy bien. Muy buen punto el que toca hoy, bien apreciado. O sea, hay que estar atentos a revisar las revistas del corazón locales y nacionales. Hay que darlo ahorita para que no vengamos con sorpresas después y que nuestro voto sea de verdad algo… Digo, tenemos todavía tres años. Tres años para analizar muchas cosas. Esa es una cosita de muchas que podemos analizar. Como siempre, muy interesante tu intervención. Gracias, Arnaldo. Muchísimas gracias. Bien contenta de estar contigo. Bonito fin de semana a todos y a ti también. Hoy coincidimos en el… Los especialistas ya han apreciado, y lo mejor de ti, el cuidado de la imagen personal. Tenemos información todavía, ya casi nos dan las tres de la tarde, pero quédese con nosotros. La mesa de Interlínea Semanal. Regreso.